Bienvenidos a Cine Números, soy Jonathan Stuyck y hoy presentamos el top de 8 películas asiáticas de terror que te dejarán alterado. A lo largo de los años, la industria cinematográfica asiática ha deleitado a los fans del cine de terror con películas capaces de aterrar hasta a los más valientes y con algunas que incluso pueden dejarte un poco traumatizado. Comenzamos nuestro terrorífico recorrido cinematográfico por Asia en Hong Kong con Gene Wai y Ai, El Ojo, en el número 8. Bajo la dirección en conjunto de Oxid Bank y Danny Bank, lleva la historia de una joven que tras quedarse ciega desde muy pequeña, logra someterse a una operación y le devolverá la vista luego de varios años de haber estado sin ver. Hasta aquí, todo bien, pero a veces pasan cosas malas cuando parece que por fin podrás estar bien. Un arriesgado trasplante de córnea le devuelve la visión a la protagonista, pero ella comienza a pasar por una serie de sucesos inexplicables que le hacen pensar que acaba de adquirir algo más que la vista, algo que puede resultar siniestro y aterrador. Pues de repente, puede ver figuras y personajes de miedo cuya presencia anticipa que pasarán cosas malas. Lo peor para esta chica es que al verse al espejo, en realidad no ve su reflejo y ve a la antigua dueña de la córnea que le fue trasplantada. Todo lo que le sucede la va conduciendo poco a poco a la locura. Mejor hubiera seguido sin ver. ¿Qué aplica ese dicho de que sale más caro el caldo que las albónitas? Conforme avanza la cinta, quienes la vemos, al igual que su protagonista, nos vamos aterrando cada vez más por las horribles visiones que llegan y que parece que no pararán. Puedes verla en YouTube. Hacemos una primera escala en Japón con el lugar 7, que es para Omogurai Mitsu no Sokokara o Dark World. El maestro del cine de terror, Hideo Nakata, nos pone emotivos al mismo tiempo que nos asusta con una historia eficaz que se te queda grabada aunque no lo quieras. Yoshimi es una mujer recién divorciada que se encuentra luchando para obtener la custodia legal de su hija de 5 años de edad, mientras debe lidiar con su exesposo, quien para ganar la custodia total, saca a relucir el complicado pasado de ella. Llegó a sufrir alucinaciones y necesitó tratamiento psiquiátrico. Madre e hija se mudan juntas a un pequeño apartamento, oscuro, triste y lleno de moho. La pequeña comienza a ir a su nueva escuela y Yoshimi ha encontrado un nuevo trabajo. Las cosas van bien, pero por alguna extraña razón, siempre hay agua sucia en todas partes del edificio. Esto parece ser una señal de algo malo que pasará y que podría estar relacionado directamente con la desaparición de una niña años atrás. El terror va en aumento cuando todos los sucesos extraños del edificio se conectan y llevan a Yoshimi a una aterradora revelación que a nosotros nos pone los pelos de punta mientras somos testigos de lo sucedido. La posición 6 nos lleva a Corea del Sur con Gok-sung de Weiling o El Extraño. Esta cinta dirigida por Na Hong-jin es una muy buena combinación de suspenso, intriga y terror con algo de drama policíaco que está aderezado con un toque sobrenatural. Si quieren ver algo que los asuste y mantenga intrigados, sin duda, esta es una excelente opción. La vida de todos los habitantes de un pueblo coreano se ve alterada debido a una serie de asesinatos que se caracterizan por su naturaleza salvaje y misteriosa. Los terribles hechos azotan a la pequeña comunidad rural mientras se propagan ciertos rumores y comienzan a surgir las supersticiones. En gran medida, por la presencia de un anciano extranjero que vive como un ermitaño ante la incompetencia de la policía para encontrar al asesino y sin contar con una explicación racional para todo lo que está sucediendo, habitantes del pueblo buscan a un chamán para que ayude a terminar con la maldad desatada de ese lugar. En medio de todo este caos encontramos también, como cereza del pastel, a un policía cuya familia está directamente amenazada y quien cree que los crímenes sucedidos tienen en efecto una naturaleza sobrenatural. Para el puesto 5, regresamos a Japón y lo hacemos con una cinta que ayudó a poner una vez más en la mira a nivel mundial al cine asiático de terror y en especial al japonés. El director Hideo Nakata ahora hablamos del clásico de culto Ringu, The Ring o El Aro. Muchos conocemos la siniestra leyenda urbana sobre una cinta de video maldita que de alguna forma misteriosa causa la muerte de quienes la vean una semana después de haberlo hecho. Una reportera descubre la existencia de la supuesta película maldita y la popularidad que tiene esa maldición entre los adolescentes, por lo que comienza a investigar al respecto y lo que descubre la inquieta mientras nosotros como espectadores nos hundimos en una completa ansiedad por los horrores mostrados. Después conocemos a Sadako y la historia detrás de ella, convertida en un siniestro espectro que lleno de ira aparece para matar a los desafortunados que vean su cinta de video. Esta película sobresale por su interesante y escalofriante historia, por los momentos de tensión que incluye lo eficaz que resulta para asustar a quienes la ven y por contar con uno de los personajes más aterradores del cine asiático, cuya sola presencia te hace temblar. Es una pieza fundamental del gay horror, término para referirse a las películas de terror japonesas. Puedes verla en Amazon Prime Video y YouTube. Para el lugar 4 de este top, seguimos en Japón con Yuhon The Groots o Yuhon La Maldición del director Takashi Shinizu. Esta fue de las cintas que se inspiraron mucho de Ringu, pero logró superar a la primera en cuanto a horrores e historia. Y si hace un momento mencionamos a Sadako como uno de los personajes más aterradores del cine asiático, esa misma etiqueta se la podemos poner a Kayako, antagonista principal de Yuhon y fantasma vengativo de larga cabellera oscura que cubre su rostro, se mueve de forma extraña y emite un siniestro sonido. En este film nos encontramos con una de muchas leyendas o creencias japonesas que dan miedo. En este caso, una que dice que cuando alguien muere en medio de una pena o sintiendo una rabia extrema, esas emociones permanecen y pueden dejar una marca en el lugar en el que eso ha pasado, de manera que la muerte se convierte en una parte de ese sitio y se llevará todo lo que toque o encuentre cerca. Esta creencia funciona como detonante para una historia que comienza con las trágicas y brutales muertes de una mujer y su hijo pequeño, quienes regresan como apareciones fantasmales que no pueden descansar en paz y que solo causarán sufrimiento, terror y muerte. A lo largo de la película, el director nos muestra hasta dónde pueden llegar las consecuencias del odio y la tristeza, sentimientos que pueden derivar en maldad y una muy bien representada en este caso por una entidad que te hará querer cerrar los ojos para no ver de lo que es capaz. Esta es una de esas cintas en las que contar ciertos detalles te arruinará la experiencia de verla. Así que solo véanla y si son fans del terror realmente la disfrutarán. Puedes verla en YouTube. Desde Tailandia, la posición 3 es para Shooter o están entre nosotros. De Panjong, Pisantanakun y Parkun Wongkling. Aquí tenemos una experiencia aterradora que te hará querer salir corriendo y que tal vez quieras ver con las luces encendidas. Además de que si terminas de verla, no podrás evitar estar volteando a todos lados, esperando no ver nada siniestro a tu alrededor. Una noche, mientras viajan por una carretera, Tune y Jane atropellan accidentalmente a un misterioso peatón. Luego huyen y pretenden seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado. Pero comienzan a suceder fenómenos sin una aparente explicación y sus vidas de inmediato se convierten en una constante pesadilla con Jane teniendo sueños horribles y Tune captando extrañas figuras espectrales en las fotografías que toma. Cuando los personajes, asustados por lo que les pasa, deciden regresar al lugar del accidente que tuvieron con la intención de investigar qué pasó con quien fue su víctima y cómo es que eso que hicieron desencadenó lo malo que les está sucediendo, resulta que no hay rastros de aquella persona misteriosa que se cruzó en sus caminos. Todo va mal y se pone peor cuando comienzan a morir sin razón los amigos más cercanos de Tune. Él y Jane saben muy bien que deben resolver el misterio que les ha afectado o tal vez los siguientes en morir serán ellos mismos. Puedes verla en YouTube, una más de Japón en el número 2 y se trata de una pieza de culto que combina a la perfección terror, acción y thriller con elementos distópicos y un toque preciso de gore. Se trata de Batoru no Wairu, Battle Royale o Juego Sangriento, dirigida por Kingi Fukasaku y que se basa en la novela homónima escrita por Koshun Takamu. A principios del tercer milenio, la situación en Japón se vuelve insostenible, la tasa de desempleo alcanza niveles preocupantes y los estudiantes están fuera de control provocando boicots masivos. En respuesta a todo esto, el gobierno japonés promulga una nueva ley que indica que cada año se elegirá una clase colegial al azar entre todos los institutos educativos japoneses y esos alumnos serán enviados a un lugar aislado donde tendrán que luchar entre ellos durante tres días o hasta que solo quede uno vivo. La trama es el pretexto ideal para que seamos testigos cuesta un brutal baño de sangre con escenas que te dejan sumamente impresionado y que alteran tus sentidos, pero que serán todo un deleite para los fans del gore. Además de que te dejan pensando en qué pasaría si en la vida real hubiera una situación o crisis mundial que obligara a los gobiernos a tomar medidas extremas. Hagan de cuenta que es como los juegos del hambre pero en versión hardcore y sin caer en cursilerías. También vale la pena mencionar que en medio de tanta violencia y tensión encontrarán reflexiones interesantes sobre la sociedad. Puedes verla en iTunes. Y cerramos este top una vez más en Japón con Audition Audition o Audición en el número 1 bajo la dirección de Takashi Miike uno de los nombres más importantes de la industria cinematográfica japonesa esta pieza se volvió de culto gracias a su mezcla adecuada de suspenso, terror y drama psicológico con un toque de gore. Años después de la muerte de su esposa un hombre decide que ha llegado el momento de buscar a una posible futura esposa haciendo caso a quienes le hacen ver que ya es tiempo de que vuelva a casarse. Un amigo le recomienda realizar una audición en la que se tomen en cuenta las características que a él le gustaría encontrar en su posible esposa una idea muy misógino por cierto. Entre todas las candidatas que se presentan el incauto viudo se fija en una joven atractiva y de apariencia tímida a quien invita a salir y que no es precisamente lo que aparenta. En realidad se trata de una persona diferente cuya verdadera personalidad se aleja de la fragilidad e inocencia que podrían percibirse al conocerla. Para algunos se trata de una obra maestra mientras que para otros es una película que nadie debería ver debido a su contenido violento. Lo que importa es que se trata de una cinta que no deja a nadie diferente y se sigue manteniendo vigente sin importar el paso de los años. Es difícil de ver por momentos y no es para todos los públicos pero definitivamente vale mucho la pena verla. Es cruda, directa y a veces repulsiva de una buena manera. Por cierto, incluye la que para muchos es una de las escenas de tortura más insoportables en toda la historia del cine. La mayoría de las películas de este top cuentan con remakes estadounidenses que no son tan buenos así que mejor vean las originales. Soy Jonathan Slui siganme en Twitter como arroba Jonathan Slui no olviden darle like a este video suscríbanse a Cine Números activen las notificaciones y encuentren las mejores recomendaciones de cine de terror para ver en streaming.